Hola, hola, mi querido y adorado Pisis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas el día de hoy para ti, mi querido y adorado pececito rojo. Vamos a ver esas lecturas, cómo andan, cómo está, cómo está todo, qué dice, qué piensa esa persona de ti, cómo está esa situación, qué tienes que saber de nuevo, hay algo que ha cambiado, hay algo que no ha cambiado todavía, sigue la persona igualita, cómo está, vamos a ver. ¿Cuál será aquí la trama de todo esto? Una persona que verdaderamente, oye, parece ser que te ha tocado una personita un poco orgullosa, mi querido Pisis, parece ser que esta persona verdaderamente la veo con cierto orgullo, la veo como de una manera un poco fuerte, fuerte dentro de lo que cabe, ¿no? Aparentemente un poco fuerte, no quiere volver, o no quiere, o no pretende buscarte o llamarte por el momento, aparentemente así lo estoy viendo, pero, mira, el orgullo en algún momento, te lo tengo que decir, el orgullo en algún momento, si lo tiene, pero todavía esa persona sigue sintiendo por ti, esa persona va a tener que bajar el orgullo. El amor a la larga, a la larga, siempre vence al orgullo. Es verdad que a veces perdemos relaciones importantes por el orgullo. Es verdad que a veces perdemos amistades, perdemos una guerra, perdemos la paz por el orgullo. Pero cuando de verdad, de verdad, de verdad hay amor, cuando de verdad la persona siente o todavía tiene ese sentimiento fuerte de amor, esto se cae, cae por sí solo. Lo único es que Pisces a veces se tarda, y pareciera ser que este como que va a ser el caso de que esta persona se va a tardar un poco en un regreso, porque aquí está justamente el orgullo y el ego. Pero fíjate, el corte de carta, ¿cuál es? Otro arcano mayor, y ese arcano mayor está hablando y está diciendo que esta persona, dentro de todo, está bastante triste. Es orgullosa, sufre con ese ego y ese orgullo que tiene, siente que no le toca venir por alguna razón, no lo sé. Si no eres tú quien tiene que dar el primer paso, pues, lo lógico sería que te mantuvieras donde estás y que dejes a esa persona que aprenda. Y si te toca a ti dar ese primer paso, pues, ni modo, no queda más remedio, ¿verdad? Entonces veo mucha tristeza de la parte de esa persona ahora aquí en este corte. Voy a ver, antes de comenzar a lanzar las cartas, vamos a ver lo que nos dice este mensajito que tengo acá. Yo he mezclado muchos mensajes, tengo bastantes mensajes sobre la mesa, y vamos a tomar este primero que tengo, ¿no? Y vamos a ver lo que dice, mira. Oye bien, haya pasado lo que sea, este es tu destino. No te has soltado, no puede ni quiere hacerlo. Da tiempo a que se te pase este malestar. ¿Te das cuenta, mi querido Pisis, cómo son las cosas? Fíjate tú cómo este mensaje canalizado ha sido validado por las cartas o viceversa. Fíjate tú. Esta persona que quizás, por temor a que tú le vayas a tirar la puerta a las narices porque siente que no se te ha pasado ese malestar, esta persona está esperando el momento, quiere esperar, pero sin embargo, está esperando, pero tiene un poquito de tristeza dentro de todo esta persona. Entonces, vamos a ver qué más nos tienen que decir las cartas, pues. ¡Uy, no! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mi querido y adorado Pisis. ¡Wow! Mira estas cartas tan bonitas. Pero tengo que decir, oye, no, mira. Estas cartas están como para tomarles una foto de recuerdo. Mira esta belleza de lectura que te ha salido. Primero que nada, primero que nada, esta persona tiene grandes, pero grandes esperanzas. Mi querido Pisis, déjame ponerme el micrófono, se me había olvidado, porque yo no sé si me escuchas bien y por si acaso, ¿no? Por si acaso, me lo voy a poner. Fíjate tú que esta persona tiene tantas, pero tantas esperanzas realmente de que esto se pueda volver a dar. Esta persona tiene toda la esperanza y es que siente, quizás, esta persona que igual todavía tú también le estás queriendo. Y mira lo que siente, el deseo. Estos son los sentimientos que tiene, lo que siente, lo que piensa de ti, lo que quisiera hablarte. El deseo inmenso y las ganas que tiene de reconciliarse de nuevo contigo. De todas estas cartas, solamente dos salieron invertidas y salieron invertidas prácticamente a tu favor. La relación dice que todavía hay sol, que no todo está dicho. Haya pasado lo que haya sido, este es tu destino. Y esto no está dicho todo. Aquí falta mucha tela por cortar, mi querido Pisces. Y el final del camino es, al final de los tiempos, cuando tenga que regresar esta persona, esta persona viene a pedirte perdón, a pedirte una disculpa, a contentarte, porque haya pasado lo que haya pasado. Es tu destino. No te ha soltado ni te va a soltar porque esa persona sigue pensando en ti y mucho y no puede ni quiere hacerlo, no quiere soltarte. Y está dando tiempo a que realmente ese malestar, ese disgusto que te hizo pasar, se te pase. Y al final, oye lo que te está diciendo el tarot. No te preocupes, Pisces. Esta persona viene definitivamente a luchar por la relación. Esta persona viene a luchar. Así tú no te quieras contentar, esa persona va a hacer todo lo inmensamente posible para venirte a contentar. Yo voy a tomar aquí, al azar, alguna otra cartita y vamos a ver qué nos quieren decir otro mensaje más para ti. Sí, dice, estuve o estoy con alguien, pero me recuerda a ti. Yo quería que esa persona se pareciera a ti, pero ahora resulta que todo es peor. Entonces, fíjate, ¿no? Todo el disgusto que te ha hecho pasar, quizás a lo mejor fue que esta persona se fue con alguien, quizás a lo mejor terminó la relación contigo y se fue con alguna otra persona, o verdaderamente te dolió más que nada es con quien se fue probablemente. Y ahora lo está viendo muy claro esta persona. No te preocupes, aquí hay remordimientos, aquí hay, digamos, decisiones para devolverse, aquí hay sentimientos de culpa, aquí hay sentimientos de que necesita regresar, aquí hay sentimientos de que reconoce, lo reconoce claramente, que esta persona te hizo pasar un mal momento. Pero no te preocupes, esta persona mira las cartas. Solamente ver las cartas, esto para mí es sensacional, esto es grandísimo. Y si es cierto, es una persona que está bastante triste, una persona que el juicio le ha hablado y esta persona como que se confiesa a sí misma, que verdaderamente no ha podido soltarte. Quizás ha sido también una persona que buscó a alguien como para olvidarte, una persona que buscó a alguien como para seguir adelante su camino, una persona que quizás se equivocó y quiso seguir su camino con cierto orgullo, porque el orgullo aquí está plantado, y como que no quiere ceder o no quiso ceder ante su equivocación, como que no quiere reconocer o no quiso reconocer o no ha reconocido aún, que realmente se equivocó. Pero las cartas dicen exactamente todo lo que va a pasar. Es una persona, te lo repito de nuevo, que tiene grandes esperanzas de que esto se vuelva a arreglar. Sabe que esa persona tiene que regresar, que no eres tú quien tiene que volver. A ver, aparentemente, por este segundo mensaje canalizado, me está haciendo aclarar ya el tarot que no eres tú quien tiene que regresar, que le toca a esa persona. Ahora, si quiere y si te lo dice y si lo siente así y si te piensa muchísimo y quiere reconciliarse, porque esta es la carta, es la carta del caballero de copas, la carta de la reconciliación pura, ¿no? Y si viene a pedirte un perdón, sabe que la cometió, sabe que la puso, sabe que metió las de caminar, sabe que metió las patas y ahora viene a pedirte un perdón. Se baja de su altar porque quiere venirte a pedir un perdón y independientemente de tu respuesta ante esa petición de perdón, esta persona va a luchar por ti. Veo que las cartas están súper claras. Tenía rato que no me salía una lectura, pero tan directa, que solamente con una sola tirada fue suficiente. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Pisces, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero un montón, mi querido pececito rojo. Suerte. Bye, bye.